de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriánita, buenas noches. ¿Y qué te parece? Vamos directo a la información porque la verdad está cerrando esa legislatura a tambor batiente fundamentalmente en el Senado. ¿Y sabe qué? Precisamente el Pleno del Senado de la República va a recibir el documento con el Protocolo de Modificaciones del Tratado Comercial para América del Norte, el T-MEC, y el compromiso es aprobarlo antes del 15 de diciembre. Aquí habrá cuatro comisiones dictaminadoras, que son la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la Comisión de Comercio y la Comisión de Hacienda con Opinión. Mientras tanto, los coordinadores parlamentarios del PIPAN y PRD también se pronunciaron en favor de analizar lo antes posible el documento y otorgar el aval correspondiente una vez que lo analicen las comisiones. Nosotros vamos a votar a favor, vamos a escuchar también a los empresarios. Obviamente, lo que nosotros estamos planteando es que en cuanto llegue aquí el documento que hoy se va a firmar, en cuanto llegue al Senado, pues se pueda abrir un espacio de diálogo también con los empresarios mexicanos, que finalmente ellos son los que van a estar en la operación del día a día del tratado. Las concesiones que se hicieron y esas concesiones, si no afecta la economía de las empresas, que está hecho para las empresas mexicanas, para que haya más trabajo, por supuesto que lo acompañaremos. Nosotros siempre hemos ido a favor del tratado de libre comercio y tan es así que lo suscribimos. El apretón de mano de los tres países permita que el legislativo de Estados Unidos y de México particularmente pueda ser aprobado en las próximas semanas. El pleno del Senado eligió a Mara Gómez Pérez como la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Habría que empezar por poner a las víctimas al centro. Vamos a darles una atención inmediata, humana y directa. Además, pretendemos focalizar los recursos de la institución, sobre todo en las graves violaciones a derechos humanos. Y pretendemos, sobre todo, transformar la institución con un nuevo modelo de atención a víctimas. Y durante el Parlamento abierto convocado en la Cámara de Diputados, legisladores, académicos y especialistas, coinciden en que el país tiene una propuesta viable para reducir la violencia a nivel nacional. Las políticas de prohibición y sobre todo la guerra contra el narcotráfico impuestas en esas administraciones no dejó otra cosa más que sangre, inestabilidad y dinero tirado a la basura en acuerdos que solo permitieron el acceso de armas y la creación de nuevos grupos delictivos y de narcotráfico. Es mejor legalizar las drogas, legalizar su consumo para saber quiénes lo compran, quiénes lo consumen y esto definitivamente lograría disminuir considerablemente la inseguridad. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Cuáles son los alcances de la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos? ¿Hasta dónde llegará y cuál es la percepción del poder legislativo? De eso vamos a platicar con el senador Cristóbal Áñez. Tengo la impresión que recojo, no nada más mía sino de otras senadoras y senadores, pues de que vamos a lograr el consenso para que se apruebe como lo hicimos cuando se aprobó el conjunto de normas que contienen a todo el nuevo Tratado de Comercio. Yo tengo la confianza de que nuevamente habrá de ocurrir así, porque hay un interés de todas las fracciones parlamentarias, de que este instrumento en materia de política económica, exterior, comercial, que le conviene a nuestro país así como a Estados Unidos y a Canadá, es benéfico para las tres partes y tenemos que proseguir con ese tratado, con este nuevo impulso. A mí me llama mucho la atención de que mi estado del que yo pertenezco, que es Michoacán, es el productor número uno a nivel mundial en la exportación de aguacate. Más de un millón doscientos mil toneladas, que equivale a más del 90% del total de la producción, se exporta a Estados Unidos y a cambio nos ingresan más de dos mil quinientos millones de dólares como divisas producto de esta relación contractual de carácter comercial. De tal manera que es muy benéfico y sería muy lamentable que no se aprobara y que entonces se nos perjudicaría la economía regional y hasta nacional, nada más hablando de este producto, el frutícolo. Desde un principio y ahora nuevamente, yo considero que queda a salvo la soberanía en materia energética y la soberanía en general para no entrar y profundizar en todos los detalles de lo que implica el Consejo. Aún dentro de lo complejo que resulta la relación bilateral México-Estados Unidos y nuestras diferencias asimétricas frente al coloso poderoso del norte, yo considero que está probado y visto, es público y notorio, que hay una buena relación bilateral diplomática entre el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos, entre dos presidentes muy distintos en su estilo, en su carácter, en su personalidad, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump, hay buena relación y de respeto y creo que ha habido un buen entendimiento. Es muy claro que la negociación fue muy difícil y sobre todo las posturas que tomaron desde el punto de vista político de Estados Unidos, así como su par en Canadá. Pero México mantuvo una posición muy clara y esto es importante destacarlo. Por ello, el Tratado de Libre Comercio, en esta versión, en el T-MEC, los mexicanos, Estados Unidos y Canadá ganaron. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bueno, después de la reunión de ayer en Palacio Nacional y en la Cancillería, a la que asistieron particularmente los negociadores de Estados Unidos y de Canadá del Tratado de Libre Comercio con los mexicanos, se tiene claro cuáles son los cuatro puntos que incluirá el adendum al Tratado de Libre Comercio, con el cual particularmente los sectores del Partido Demócrata buscará o aceptará que el presidente Donald Trump le envíe finalmente el Tratado de Libre Comercio para su ratificación. Esto se espera que ocurra ya porque la próxima semana es el cierre legislativo en los Estados Unidos. Aún quedan suficientes sesiones en las que tanto Cámara de Diputados haya representantes y el Senado coinciden como para recibir el documento. Se tiene que ir a la Comisión de Medios y Arbitrios y a partir de ahí se inicia el proceso de revisión una vez que, digamos, Medios y Arbitrios, esta comisión que es equivalente a la Comisión de la Secretaría de Hacienda aquí en el Senado de la República, toda vez que los tratados de libre comercio eliminan aranceles, que son finalmente impuestos al comercio exterior, dice que está convencido de que es un buen tratado, se lo pasaría al Pleno de la Cámara de Representantes para iniciar su ratificación. Esto ocurriría el próximo año. No es que con lo que estamos escuchando hoy se haya ratificado el tratado y por fin tengamos tratado. Todavía falta un proceso larguito. Es muy probable que el tratado se firme y se ratifique, primero en los Estados Unidos, después en Canadá, y que esto ocurra por ahí de marzo del próximo año, como para que los tres presidentes tengan un encuentro, muy probablemente sea aquí en México, porque al presidente mexicano no le gusta salir de viaje. A lo mejor se logra algo distinto, pero podría ser en la frontera de México o en algún lugar cercano, y esto más o menos estaría ocurriendo como a mediados del próximo año. Ahora, el Senado de la República tendrá que revisar y ratificar los términos del adendum, así se le llama, que es el anexo que se negoció para poder transitar el acuerdo laboral, el acuerdo de medicinas, el acuerdo ambiental, y también el acuerdo de cumplimiento, que le llaman, donde se mejoren especialmente las posibilidades de instalación de los paneles de controversias, y se obliga, esto sí fue una exigencia mexicana, a que no sean dichos, sino evidencias efectivas, y además evidencias no de un hecho, sino de actos que se consumen de manera consecutiva, y que sean probados para que puedan erigirse en una sanción de comercial que elimine los términos del tratado. Esta es la parte mexicana. La parte no mexicana, y que sí genera bastante controversia, es que, digamos, se están incorporando una especie de inspectores, no les llaman así, pero así serían, o más o menos operarían. Tendremos que esperar a las explicaciones muy puntuales de cumplimiento laboral, que estos, a su vez, tendrían que llevarlo a paneles, y cualquier disputa se tendría que resolver ahí. La tercera es que aquí, en el Senado, se tendrá que modificar la ley de salud pública, porque ahí se incorpora una modificación a los tiempos de patentes de los medicamentos biotecnológicos, esos que se usan para el corazón, para la hepatitis y esas cosas, a fin de que se homologue a los tres países. Pero ya ninguno se queda con que tú vas ocho años, yo voy diez y tú doce. En realidad, los tres irían, por el mismo sentido, para impulsar la venta de genéricos. Se modifica un poquito la regla de compras de gobierno. Eso es importante, porque estamos en plena subasta en México. Y, finalmente, en materia ambiental, se obliga a la ratificación de los acuerdos internacionales que hayan suscrito los países. Ellos están en su derecho, permanecerán en su derecho de ver qué acuerdos y en qué condiciones, pero deben cumplir con las obligaciones que contraen. Buena la tiene la Semarnat, ¿no? Bueno, este es, en líneas generales, lo que hoy está ocurriendo y hasta cuándo va a terminar el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio, desde las cámaras, el senador Pepe Narro. Senador, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches, Adriana. Mucho gusto en verte. Un placer. Estamos recordando anécdotas de hace 10 años que fuimos diputados juntos en una legislatura muy polémica. Sí, así es. De Felipe Calderón. La última. Muy interesante legislatura. El último trienio de Felipe Calderón. Senador, pues un tema que nos lastima a los mexicanos, el tema migrante. Tú has sido un gran luchador de este tema, ya que los migrantes, pues por cuestiones ajenas, no imputables a ellos, tienen que salir de su país en cuestiones muy precarias, en situaciones muy dolorosas, separarse de sus familias y sufren mucho cuando pasan a la frontera, se les da trato indigno y bueno, cuando llegan a su destino, que los deportan. Platícanos un poco, senador, ¿cuáles son las leyes, las iniciativas que tú has promovido en defensa de estos ciudadanos migrantes? Bueno, vamos a realizar, Adriana, un foro, un foro binacional de migrantes, México-Estados Unidos, el próximo 18 y 19 de diciembre de este año, va a ser en el Centro Platero, en Zacatecas, es un foro muy importante. Hoy México tiene muchas mejores condiciones que en el pasado. Hace 25 años, que se firmó el NAFTA, el Telecam, el Acuerdo Comercial, México tenía, o teníamos 12 congresistas hispanos en el Congreso norteamericano, hoy tenemos 49 congresistas hispanos en Estados Unidos y hay 5 millones de mexicanos que tienen más de 5 años de residencia, que ya pudieran ser ciudadanos en Estados Unidos y que pudieran votar y participar en las elecciones en Estados Unidos. O sea, hay un potencial, hay 12 millones de mexicanos, de hispanos, 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y hay 38.5 millones de segunda y de tercera generación. Se batalla mucho, batallan mucho los migrantes para llegar a su destino, encontrar trabajo, que sus derechos humanos sean respetados, que se les dé buen trato en Estados Unidos, que es fundamental, que los consulados los apoyen, protejan, signifiquen un mecanismo también que permita que se integren mejor en los Estados Unidos y que tengan también lazos con México, con su país de origen. 38.5 millones de mexicanos en Estados Unidos de segunda y de tercera generación tenemos. O sea, es un mundo de gente. Senador, en uno de los fenómenos derivados precisamente de esta migración, de esta expulsión, por desgracia, de que en distintas regiones del país pues no hay las condiciones para crecer, desarrollarse, las oportunidades para tener bienestar, pero hay un fenómeno que son las remesas. Es un potencial económico muy importante. Es una desgracia el hecho que tengan que abandonar su tierra, pero también, pues el país ya tiene dentro de sus cuentas una lana impresionante que nos mandan. ¿Por qué? Porque sigue aquí el arraigo, la familia, el apoyo a la comunidad de donde ellos salieron. Bueno, había que señalar que hace 25 años con el Tratado de Libre Comercio que se firmó en aquel entonces, se convino por la presión que ejercimos los que estábamos en contra de ese tratado dado que el campo fue usado como la moneda de cambio en la negociación y fue el sector sacrificado. Y entonces, se planteó que se creara un instrumento que permitiera impulsar el desarrollo. entonces se creó el NADPANC, el Banco de Desarrollo de América del Norte en San Antonio, Texas. Es un banco binacional que el objetivo que se acordó fue que debería que sirviera para mitigar los efectos negativos del tratado. Eso significaría que esos recursos deberían de haber destinado a impulsar programas y políticas de desarrollo en las zonas expulsoras de migrantes para lograr mejorar sus condiciones de vida. Lamentablemente, ya cuando se constituyó el banco, en la letra chiquita, le cambiaron el objetivo y el 90% quedó para usar la frontera como un mecanismo de contención, o sea, para que se invirtiera en la frontera en infraestructura ecológica, el 90% del recurso. Y el 10% restante para el resto del país, cuando estuvo Felipe Calderón, este 10% se lo entregó a fundaciones privadas que todavía no se sabe cuál fue su destino. Entonces, estamos ahora que está esta negociación con Estados Unidos y con Canadá replanteando el tema de NatBank, que el NatBank debería servir para dos grandes programas en México. Uno, un programa de conectividad para lograr el tema de la inclusión tecnológica de todos los mexicanos, pero también financiera, porque si no tienen conectividad no vas a poder tener no vas a poder tenerlos incluidos en una estrategia financiera. Y dos, el tema de que se impulse con esos recursos programas y políticas de desarrollo sobre todo en las zonas rurales que es de donde se expulsa la mayor parte de los migrantes. Y hemos planteado en Estados Unidos que es el único instrumento de cooperación para el desarrollo, no por la cuestión de las armas, por la cuestión de la seguridad, del narcotráfico, para el desarrollo económico es este tema del NADBank que tiene recursos del Banco del Tesoro norteamericano que permite tener las tasas más bajas del mundo, del 1%, y que recibe recursos tanto del gobierno mexicano como del gobierno norteamericano. Le hemos planteado al Congreso norteamericano, yo soy el coordinador. Hay un grupo de congresistas que están negociando. Está Henry Cuellar, está el grupo del caucus hispano, que está coordinado por Castro, por Jimmy Castro, que es un congresista tejano, y Henry Cuellar, que es el que lleva este tema de este banco por parte de Pelosi en toda la negociación. Con él estamos tratando este tema que es muy importante. Nosotros le decimos a los norteamericanos, ustedes, para detener a un migrante en la frontera, con todos los helicópteros, el muro, las luces, los detectores, los perros, todo, gastan 50 mil dólares para tener a un migrante. Nosotros le decimos, en vez de gastarlo en la frontera, evitemos que haya migrantes. Ese recurso debería de ir a este banco y que este banco realmente funcionara como un instrumento para el desarrollo. Entonces, esto es una cuestión muy, muy, muy importante. Y el otro tema es el tema. Senador, perdón que te interrumpa. Tú acabas de comentar algo muy importante que nunca se ha planteado. La idea es evitar que tengan que emigrar. Así es. Que permanezcan en México, no separar familias, que su situación no los ve en la necesidad, en la carencia de tenerse aquí en Estados Unidos. Así es. Y para eso se tienen que hacer políticas públicas relevantas, de desarrollo, de inversión, que nunca se han planteado en este país. Se han planteado cosas para los migrantes, pero nunca para evitar que existan estos migrantes. Eso es. Por eso estamos planteando. Aparte, los norteamericanos les interesa porque no quieren ya más migrantes en Estados Unidos. Y entonces, este planteamiento que les hemos hecho, ellos lo ven bien. En general, los congresistas en Estados Unidos y los organismos políticos en Estados Unidos ven bien este planteamiento. Y se incluiría dentro del T-MEC o es otra negociación. No, es un acuerdo paralelo. Paralelo. Ese tema está dentro de los acuerdos paralelos y estamos ahí planteando este tema que es muy importante. Pero un tercer tema del NADBank es las remesas tienen una gran fuerza. O sea, este año vamos a recibir las remesas históricas para México. Se calcula en alrededor de 36 mil millones de dólares. Nosotros sobre las remesas estamos planteando tres temas o tres puntos fundamentales que les vamos a proponer en este congreso. Uno, lograr que las remesas sean tasa cero. Porque uno, tú cuando vas a hacer tu depósito para mandar tu remesa te quitan el 7%, más o menos 6.7, 6.6 en promedio por money, por Fargo, por diferentes mecanismos. Cuando llega aquí el banco receptor te cobra otra comisión y después cuando vas a cobrar tus dólares dicen estos dólares ya no son de 19 pesos sino de 17 pesos. Te quitan dos pesos por cada dólar. En total te quitan más del 10% de la remesa. Si logramos que la remesa llegue directa a los familiares de los migrantes, en vez de llegar a 36 mil millones de dólares estarán llegando cerca de 38, 40 mil millones de dólares. Entonces, vamos a impulsar un programa que se va a llamar Remesas Taza Cero y vamos a impulsar en Zacatecas este programa con una tarjeta que se va a llamar Zacatecas Contigo. ¿Esta a nivel local o a nivel nacional? Va a ser un programa nacional pero vamos a empezar en el estado de Zacatecas. Zacatecas no es el estado que más remesas recibe pero es el estado que recibe en proporción a su población más remesas. Para que se den una idea, Zacatecas recibe de presupuesto como 30 mil millones de pesos del presupuesto del gobierno federal. Senador, esto va a ser materia del foro que van a tener en Zacatecas el próximo que es 18 y 19. Va a ser muy importante. Muchos migrantes son empresarios y les he ido muy bien en Estados Unidos. Lo que planteamos es un programa de estímulos para que vean a México como un espacio de inversión para el desarrollo. O sea, démosles... Y eso genera bienestar. Claro, démosles condiciones a los migrantes para que impulsen empresas, para que impulsen restaurantes, hoteles. Oye... En lugar de invertirlo allá en Estados Unidos. Sin duda, una asignatura pendiente que se ha ido acumulando a lo largo de varios sexenios y que hoy tú le estás poniendo nombre, apellido y pues una solución. Y el tema político, Adriana. Una solución. Muchas gracias, senador. En el foro vamos a tratar tres temas. El económico, el político y el social. En el tema político planteamos si en cada circunscripción hay un diputado migrante que vaya en la última lista, en el último número de la lista de plurinominal, pero que se jale a ser el primero por el partido que meta, que tenga más diputados plurinominales, tú vas a tener por lo menos bajo este mecanismo que es el que se usa en Zacatecas para garantizar que haya dos diputados migrantes en Zacatecas. Vamos a tener por lo menos cinco diputados migrantes en el Congreso de la Unión que permita que esos migrantes también se sientan representados e incluidos políticamente en el tema nacional. Senador, pues se nos acabó el tiempo. Yo ya me conozco a mi senador que se arranca con los temas y es un gran... Es un tema muy importante. Es un gran orador. Los migrantes son... Y un gran legislador. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo y del contenido de este tan importante foro, senador. Los invitamos migrantes 18 y 19, Zacatecas en el Centro Platero. Ahí los vamos a recibir. Muchas gracias, Néstor. Se nos acabó el tiempo y no dejen de vernos próximo jueves 11.30 de la noche, Néstor, en el único programa que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos luego. Buenas noches. Buenas noches.